Hola, el día de hoy les quiero mostrar mi experiencia que tuve cuando comencé a contribuir a proyectos open source. Me presento, mi nombre es Francisco, soy ingeniero de firmware en Electronic Arts. Por si no nos conocen, hacemos productos de software y hardware abierto, enfocados en seguridad, IoT y educación principalmente. Les puedo decir que me siento muy afortunado de que me paguen por hacer open source. No les puedo explicar, pero me hace muy feliz saber que mi trabajo ayuda a otras personas en ese sentido. Antes de esto, yo me había limitado a subir a mi cuenta de GitHub, no sé, proyectos escolares y personales. Tenía una idea más o menos vaga de cómo contribuir a proyectos de otras personas o de terceros en general, más que nada de creadores de contenido en YouTube. Veía que decían cosas como busca un proyecto que te apasione, manda tus contribuciones y listo, pues muy fácil. Y no lo voy a negar, hacer esto no es lo complicado. Para mí lo difícil era encontrar algo en lo que yo me sintiera útil. Digamos que encontramos un proyecto que nos gusta, ¿no? Pongo como ejemplo YouTube Duel, que es un programa para la línea de comandos en el que básicamente le pasas la URL de un video y te lo descarga. Dije, muy bien, este proyecto me gusta, lo uso mucho y quisiera contribuir a él. Me meto a leer el código y no entiendo nada. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Estar en esa posición en la que sentimos que no sabemos lo suficiente o que no tenemos nada útil que aportar. Yo así me sentía hasta que entré a trabajar en mi actual trabajo. Mi primer tarea fue trabajar en un proyecto open source. De hecho, este proyecto no es de la empresa. Me parece que son amigos de Matthew, el creador del proyecto, y lo querían ayudar. Lo primero que tuve que hacer fue familiarizarme con el proyecto. Si bien les dije que trabajo como desarrollador de firmware, lo que yo estudié fue ingeniería electrónica. Entonces ya tenía más o menos las bases para entender de qué iba el proyecto. Este proyecto te ayuda a que tú mismo puedas crear tus propios chips integrados. Literalmente te ayuda desde el proceso de aprendizaje donde tú puedes ir viendo las bases de diseño digital. Cosas como comportas lógicas, detección de flancos en señales, sobre Word, ya saben, esos protocolos de comunicación. Todos esos conceptos en bajo nivel. Una vez que tú tengas estos conocimientos de una manera más o menos sólida, puedes adentrarte a crear el diseño de tu propio chip. Digamos, no sé, alguna idea de proyecto que tengas. Quizá, no sé, algún driver para controlar el sistema de regla de tus plantas. O algún sistema de seguridad para tu coche. Yo qué sé, ¿no? Ahí, pues, el límite es la imaginación. Ya que tengas el diseño de tu chip, puedes mandarlo a fabricar. TimeTaple también te ayuda en este proceso. Tendrás que esperar unas cuantas semanas para que puedas tener ya en tus manos ese chip que tú mismo diseñaste. Ahora bien, yo no tenía ni considero que tengo conocimiento necesario como para aportar algo al área técnica de este proyecto. Pero les diría que precisamente ahí está el truco. No todas las contribuciones vienen en forma de código. Por ejemplo, si sabemos idiomas, podemos contribuir a la traducción de la documentación de un proyecto en los idiomas que nosotros conozcamos. Es precisamente lo que les quiero compartir, mi experiencia realizando este tipo de trabajo. Al principio, todo era muy fácil. Iba traduciendo los archivos así, de forma manual. De hecho, hay un usuario que ya está haciendo la traducción a ucraniano. No creo que se alcance a ver, pero ahí se ve. Un poco abajo. Y yo iba haciendo la traducción de forma manual. Tenía mis errores, tenía lo que... Esos tipos de cuestiones en las que yo necesitaba un traductor y normalmente me apoyaba del traductor de Google para, ya sé, frases, palabras que no me quedaban del todo claros. Así que como ya usaba un traductor, decidí apoyarme de ChatGPT. Ahí ya le pasaba párrafos más grandes y esto ya aumentaba la velocidad de traducción. Claro que le daba una revisada para que la traducción tuviera coherencia y consistencia. O sea, no iba a dejarlo tal cual. Aún así, tenía la limitante de que como estaba copiando y pegando mucho texto, pues llegaba fácilmente al número máximo de tokens por hora que permite la versión gratuita. Entonces me puse a buscar alternativas y, bueno, encontré varias. Y una que me gustó particularmente es esta que se llama DeepL. También usa inteligencia artificial en sus algoritmos para traducción. Igualmente es gratuita por si algún día necesitan una herramienta similar. Pero me seguía viendo limitado por el hecho de estar cambiando ventanas, copiando y pegando. Y fue ahí cuando tomé la decisión de contratar el servicio de GitHub Copilot. Me imagino que todos lo conocen, pero por si alguien no lo conoce, es un servicio en el que es un asistente de código directamente ya en el editor. De tu preferencia está en muchos disponibles. Está pensado precisamente para código, pero como la página estaba construida con archivos Markdown, pues ahí también funcionaba. Entonces yo tenía el texto todo en inglés, me pusinaba hasta abajo, comenzaba a escribir un poquito en español de lo que estaba desde el principio y me lo completaba todo. Ya entendía qué es lo que yo estaba buscando. Ya con esto, pues ya aceleró muchísimo el proceso. La revisión para mí ya era algo más sencilla, ya que no tenía que andarme cambiando de ambientes ni nada. Y bueno, eso fue básicamente como yo lo hice. Quería mostrarles las herramientas que utilicé. Pero principalmente quiero decirles que no se queden con la idea o más bien con el miedo de no saber en qué aportar. Todos tenemos algo, algún conocimiento, quizás sabemos un poco de diseño, les digo, quizás sabemos de idiomas. No necesariamente tenemos que saber código o no necesariamente tenemos que estar enfocados a esa área técnica. ¿Podemos aportar lo que nosotros sepamos? Muchas gracias. Gracias.